Estamos el último día de la temporada de verano de Unidad Nacional Paseo de Bicicletas. Esto se empezó a hacer en diciembre, los días miércoles y viernes, de 20.30 a 23.30, con una concurrencia importante. Tiene la virtud de que cuando cerramos el tránsito vehicular, la gente en bicicleta, con triciclos, caminando, tiene un espacio mucho más grande, se junta la familia, al estar esto manejado por el municipio, con la gente de tránsito, los profesores de educación física y la seguridad, están seguros y cómodos. Entonces, lo que vas a ver es que va a haber gente caminando, va a haber gente corriendo, va a haber gente andando en bicicleta, los nenes jugando, gente en un césped con una lonita tipo picnic, gente en las mesas, otros usando los aparatos que tenemos para hacer actividad física. También, durante la temporada, hemos puesto, como siempre, respetando los protocolos, hemos puesto a los profesores que acompañan y guían en distintas actividades, siempre manteniendo la distancia, la distancia que corresponde, y como dice, contagiando responsabilidad. Sí, a mí me viene bárbaro, la verdad, porque no tengo ningún tipo de obstáculo, ni nada, así que es una lástima realmente que me lo tengan que cerrar. Si bien los domingos me dijeron que va a seguir abierto, pero la verdad, fabuloso, está buenísimo. Venimos acá siempre, todos los miércoles y los viernes, acá en verano, y la verdad que lo aprovechamos muchísimo, el paseo. Bárbaro, porque nosotros lo disfrutamos mucho, venimos a hacer actividad, podemos correr, o sea, no estamos preocupados por los autos, la verdad que es fantástico. Lo que disfrutamos acá es bárbaro, todas las noches. Aparte, también sirve para poder tomarte un tiempo sin ruidos, descontracturás la cabeza después de la oficina, la verdad que es bárbaro. No, está muy bueno, justo veníamos hablando de eso con él. Está bastante bien porque se respeta bastante. Va, yo creo que casi todos están con barbijo, es otro que están corriendo, bueno, obvio. Pero bien, se respeta bastante. Mucha gente, no hablemos de números, sino siempre el paseo estuvo lleno, cantidades importantes, porque lo bueno es mostrarlo. Lo que se vio es que siempre hubo mucha gente, como que a veces los espacios estaban acotados y no había más lugar. Y esto está muy bueno. Y la gente viene porque están seguros, están cuidados, estamos en familia, en San Isidro nos conocemos. Gracias.